Buenas tardes profesores y ingenieros, mi nombre es Karen Rojas Bravo, voy a hacer mi presentación de lo que es mi proyecto, mi propuesta de tesis, titulada Condicionamiento de Agua Residual Urbanas Tratadas para Aguas Industrial, específicamente lo que es la minería. Bueno, un poco modo de introducción a lo que es el planteamiento del problema que nos llevó a desarrollar o que llevó a desarrollar este proyecto. Como todos sabemos, el agua es un recurso fundamental para toda actividad industrial, ya sea esta como agua potable, agua de proceso, agua de servicio, etc. Es un valioso componente que está directa o indirectamente relacionado con la optimización de los resultados técnicos y económicos de toda actividad industrial. Durante mucho tiempo el agua fue un componente libre y muy barato, pero que fue incrementando su valor de manera exponencial, considerándose hoy como un material de primera necesidad, caro y muy regulado. Bueno, para la minería específicamente, que como sabemos es la actividad productiva de mayor importancia, tanto a nivel regional como nacional, la disponibilidad y la gestión adecuada del agua es clave para su sustentabilidad a largo plazo. Esto debido a que esto se encuentra o se concentra en una zona donde los periodos de sequedad son recurrentes. Entonces, es debido a esta problemática de encarecimiento del recurso, de necesidad por parte de la industria y de disponibilidad, falta del recurso, que establecer el reuso del agua resulta ser una solución para tal inconveniente. El reuso del agua residual tratada es actualmente un recurso valioso y su demanda va a aumentar a medida en que decrezca la disponibilidad de este y se incremente la necesidad de primer uso. Como sabemos actualmente, las aguas residuales urbanas son depuradas en plantas de tratamiento y si bien un porcentaje es vertido al mar, también tiene fines de múltiples usos, pero estos usos son de usos urbanos, ya sea para riego de áreas verdes, para limpiezas de calles, etc. Pero no tiene un uso industrial, debido a que estas mezclas son complejas y a pesar de que poseen un 99% de agua, poseen también características que pueden ser o resultar perjudiciales para procesos industriales, en el caso de la minería, ya sean metales pesados, materia orgánica, etc. Es por eso entonces que nace la necesidad de generar o de tomar estas aguas residuales ya tratadas, acondicionarlas a través de ciertos procesos y destinarlas a un uso industrial, aprovechando de mayor manera estas aguas que finalmente son desechadas. El objetivo entonces es evaluar tecnologías de tratamiento de aguas residuales urbanas tratadas para ser utilizadas en la industria minera. Están asociados a estos objetivos seis objetivos específicos, donde el primero de ellos es determinar la caracterización de la aguas residuales urbanas tratadas, es decir, de la materia prima que se va a comenzar a tratar. Segundo, realizar experimentos de precipitación química con cal a nivel de laboratorio para eliminar la presencia de sulfatos y sólidos inorgánicos disueltos. Tercero, realizar experimentos también a nivel de laboratorio de fraculación y coagulación para la eliminación de los sólidos suspendidos que puedan traer estas aguas. Cuarto, realizar experimentos de oxidación avanzada para la eliminación de hidrocarburos y materia orgánica en general. Una vez que se han realizado estas tres experiencias, ya viene la realización del quinto objetivo, que es ya el diseño de la planta de tratamiento a través de la herramienta computacional SuperPro. Y finalmente, realizar una evaluación económica de la planta para analizar la factibilidad del proyecto. Bueno, las metodologías para desarrollar o para dar cumplimiento a cada uno de estos objetivos son las siguientes. Para la determinación de la caracterización de la aguas residuales urbana, básicamente recopilación de información, ya sea bibliográfica o la que se utilizó, es análisis de laboratorio. Ya se tomó la muestra que nos llegó de agua, se envió análisis de laboratorio, específicamente en el laboratorio de microcaracterización del CEIT-SASA, que es el centro de investigación al cual pertenece este proyecto. Bueno, para dar paso al objetivo 2, o cumplimiento, mejor dicho, al objetivo 2, están asociadas a tres actividades. La experiencia de precipitación en sí, a distintas dosificaciones de cal, luego viene la caracterización de esta agua, que se envía también al mismo centro para análisis, y finalmente el análisis de los resultados. Para dar cumplimiento al objetivo 3, son exactamente las mismas actividades, y para el objetivo 4, que es la oxidación avanzada, están asociadas a las mismas actividades. Las experiencias de laboratorio que se van a realizar, son básicamente dosificaciones en test de jarras, en bases precipitados. Se van a tener los bases, o sea, del test, en base a las mismas cantidades de agua residual urbana, y se van a ir destruyendo distintas dosificaciones de los reactivos, de los distintos reactivos. En el caso de la precipitación química, distintas dosificaciones de cal, en el caso del coagulante, distintas dosificaciones de aluminato de sodio, que es el flaculante que se está utilizando, regulando parámetros como pH, dureza, turbidez, para tener para poder comparar el agua inicial al agua que se va a obtener una vez que se realicen las pruebas. Para el caso de la oxidación avanzada, que se va a utilizar el procedimiento Fenton, también se realizan envasos precipitados, pero eso es para eliminar o remover materia orgánica a través de combinaciones de peróxido de hidrógeno con sulfato ferroso, para poder oxidar esta materia orgánica. Bueno, en el objetivo 5, que es el diseño de la planta de tratamiento, se van a realizar dos actividades. Primero, un diagrama de flujo del sistema de acondicionamiento. Esto a partir de distintas configuraciones de los procesos que ya van a estar previamente realizados. Es decir, si tenemos tres procesos, ve cuál es la configuración más óptima para diseñar la planta. Y una vez, en este enganche se pasa al programa computacional para poder determinar y dimensionar la planta y ver cuál resulta más óptima. Y para el objetivo C, que es la evaluación económica de la planta, bueno, la obtención de análisis económico que lo otorga el mismo programa computacional, conociendo el material y las dimensiones de cada uno de los equipos. Bueno, lo que es el plan de trabajo, se considera aproximadamente unos 5 ó 6 meses de trabajo. actualmente, la caracterización del agua residuaria urbana ya se obtiene un primer resultado, ya se tuvieron unos primeros análisis y a partir de ese análisis se procedió a realizar las experiencias ya de laboratorio. Se cuenta con una cantidad de agua inicial que se fue a buscar y con esto se están realizando ya pruebas previas de dosificaciones de coagulante. En este caso es de coagulante. Las de precipitación química aún no son realizadas. Y bueno, lo que son los recursos necesarios y su disponibilidad, para cada una de las actividades están los recursos necesarios, ya sean equipos, materiales, reactivos, programas computacionales. Cada uno de estos recursos se encuentra disponible. Lo único que nos estaría faltando ahora es las aguas que se están tramitando, o sea, ya se tienen, pero se están sacando unos permisos a través del Ministerio de Salud para que estas aguas puedan ser traídas hasta nuestro laboratorio. ¿Las aguas tratadas de las plantas de tratacal, no están de agua urbana? Claro, sí. ¿Ah, no hay lugar que se den la agua así? No, no, se está haciendo un permiso y hay que gestionar un permiso. Las aguas son de tratacal, se están trayendo, de Calama. Las aguas se están trayendo de tratacal, de la planta que está en Calama. Ah, no, ¿una que hay acá? No, 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 de acá no. Ah, mira, ¿dónde está? Acá no está. ¿Hay una? Acá sí, está acá en la costanera, sí, la planta de tratamiento de Cascar. Sí, la lluviza. Sí. Y específicamente esa agua tratada para cualquier empresa, no es en general que una empresa te haya pedido, mira, ¿le quiero un agua con todas las características? No, no, la estamos enfocando, sí, en uso para la minería, para procesos mineros. Entonces, en base a las necesidades que pueda tener la minería es que se van a acondicionar estas aguas. Claro, claro. Quizás el tiempo, yo le puedo diseñar una planta con el sol, usted lo va a hacer todo. Pero hay que dar los parámetros técnicos y de, por ejemplo, porque si te hay un proceso de evaluación solido, y que le da las características de la corriente, y claro, los parámetros óptimos que se van a adquirir. ¿Te hacen un balance más? ¿Te ponen alternativas, por ejemplo, de equipos? ¿Uno tú vas elegiendo? Uno va diseñando, poniendo los equipos, y a partir de los parámetros que uno en laboratorio adquirió, ya sea dosificaciones de reactivo, pH, uno los va ingresando y el programa va dando las condiciones más óptimas. No, pero los flujos, ¿y qué son los contratos? No, los flujos. Ah, no, los flujos se van simulando. O sea, tú vas a decir, ya para producir tanta agua, yo necesito gasto eso. Yo quiero producir tantos litros. Claro, se va a ingresar tanta cantidad de agua, cuántos flujos se va a manejar, eso es estimativo a los requerimientos que tiene, o a las necesidades que tiene la industria en este caso, la minería, que es donde va a estar enfocada hoy. Voy a ver una cuestión de cómo está escrito en mí. El objetivo general dice evaluar tecnología. Más abajo, en el punto 5, tú pones diseñar una planta. Es una pregunta que no me cuadra el objetivo general con el diseño de la planta. O sea, el diseño de la planta es mucho más allá. Yo creo que el diseño de planta debería estar en el... Ser el objetivo general. Ser como el objetivo general, digamos, y para llegar a ese diseño, tú vas a desarrollar diferentes tecnologías. Una cosa así. Lo otro es por qué elegir... ¿Cuáles son las tecnologías, digamos? Estas eligieron. Los tres procesos que se mencionaron. Estos tres procesos y no otros. Básicamente, porque las aguas estas que se tratan, por los componentes que ellas tienen, que son sobre-suspendidos, el mejor proceso, el mejor exigimiento para eso, puede ser para el solido insuerto, la coagulación, floculación, para la materia orgánica, se va a experimentar con lo que es la oxidación avanzada. Entonces, optando entre las opciones que hay, la mejor o las más conocidas. Pero si no, hay un montón de procesos. O sea, te hiciste tú un estudio, digamos, a ver cuáles son los procesos que hay para que apunten a remover todas estas impurezas del agua y de ahí, por lo menos, elegirlo, ¿alguna? No, no son antes de soltar todo el agua. Eso es lo que tienen que hacerlo, digamos. Pero eso sería una análisis teórica. Claro, una análisis teórica. Pero tendríamos que ir a un objetivo. No, no, pero la actividad es. Y no está. Pues sobre todo acá, cuando tú pones, dice, determinar la caracterización del agua residual, y después dice, esto permitirá determinar la competición del agua a tratar y definir la calidad de ésta en relación con el uso o actividad a la que se le quiere dedicar. O sea, la caracterización, no sé para qué la vas a hacer si después te dice que esto va a permitir determinar. O sea, ahí falta acomodarlo más. O sea, el agua, ¿para qué la quieres gastar, limpiarlo tú? ¿Para qué? ¿Para qué uso? Para un uso, para el uso minero. Para el uso minero tú tienes varios usos, digamos. No, para el proceso minero, para el proceso... ¿Para el proceso minero lo entendí yo ahí? Sí, sí, está bien, pero el proceso minero, digamos, puede ser amplio. Para la desexiliación. No, pero por eso tú tienes que comparar. Ahora, comparar las... Si vas a utilizar con la desexiliación, ¿cuál es la...? Comparar, digamos, cuáles son los parámetros que tú tienes que remover. Y que el agua y el agua son iguales. Es que, a lo mejor, por ejemplo, para la desexiliación, tú me estás diciendo que me vas a remover el sulfato. ¿Para qué? Y cuando yo en la desexiliación le he hecho acción sulfónica, le estoy echando sulfato, por acá me lo remue y acá le agachan. ¿Entiendes? ¿Es eso? No. No. O sea, lo que estás haciendo está bien, pero tienes que ser más específico y fundamental mucho más. Ya. Eso. A lo mejor puede también el periodo de la atribución y el tomate acabado el diseño de una planta. ¿Qué es eso? No. No.